En Perlediciones.com podrás encontrar entrañables títulos de horror y de fantasía de autores del calibre de Blackwood, Michael, Dunsany, Stevenson, Hitchcock, entre otros. Utilizando mi código promocional Conde Betancourt podrás hacerte acreedor a un 10% de descuento en tu compra. Así que no lo pienses más y entra a Perlediciones.com ahora mismo. Promoción válida solo en la República Mexicana. En sus múltiples formas, el mal siempre será un tema atractivo. Aquello que se nos está prohibido conocer, ver, escuchar o saber y que el humano, en su faceta más ruin y detestable, anhelas sin importarle que tan profundo y negro sea el pozo en el que ha de sumergirse. En sus múltiples formas, el mal siempre ha sido un tema atractivo. Aquello que se nos está prohibido conocer, ver, escuchar o saber y que el humano, en su faceta más ruin y detestable, anhelas sin importarle que tan profundo y negro sea el pozo en el que ha de sumergirse. Ellos viven bajo el régimen Permisium bidetur id homen cod non prohibitur. Se considera permitido todo lo no prohibido. No están, quizás porque no quieren, sujetos a una larga cadena de tradiciones que, a la larga, se transforman en códigos morales y de conducta y que no se les puede implantar a la fuerza porque sus mentes no dan para ello. Y en el caso de que sí poseyesen dicha moralidad y reglas, a lo mejor sus entrañas están torcidas, impidiendo el bien común que alude a la supervivencia como especie. A tales individuos solo les interesan los resultados rápidos sin ponerse a pensar en las consecuencias futuras. Es vivir al límite de la manera más impúdica posible y, pese a todo ello, un éxtasis ilusorio los ofusca, impidiéndoles contemplar la verdad. Si nos remontamos en un viaje hacia el pasado, notaremos que varios personajes históricos, sobre todo aquellos de carácter político, están asociados a estas circunstancias. Hitler, por ejemplo, es uno de los casos más notorios, donde además de sus horrores que quedan de manifiesto, el hecho se presta también para dar pauta a la quimera. De boca de sus adversarios, emerge una hidra cuyas lenguas bífidas lanzan miles de leyendas que se esconden entre algo de verdad, algunas son de carácter netamente terrenal, sobre condiciones cuantificables, mientras que otras rozan con lo fantástico y lo terrorífico, como aquella que dice que él era portador de la energía del demonio del sol, Sorad, la fuerza detrás del concepto del anticristo, otorgándole ese carisma, ese poder de convencimiento, entre otras cosas. Y eso es lo que a nosotros nos interesa comentar aquí. Un libro que recopila estos aspectos de otro personaje histórico de una manera demasiado atractiva, es La Condensa Sangrienta, escrito por la poetisa Valentine Penrose. La edición que hoy les traigo no corresponde a la aparecida en la colección de El Ojo Sin Párpado, de Ciruela, pues no la poseo todavía, sino que se trata de una más reciente y que fue elaborada con harto mimo hasta el más mínimo detalle. Lo sé de buena fuente. El libro hace ilusión al apodo de un personaje histórico que varios fanáticos al vampirismo ubicarán rápidamente, Elizabeth Bathory, la temible aristócrata húngara. Representada de diversas maneras dentro de la cultura popular que van desde el black metal con bandas como Bathory, precisamente, o Sieben Burgen, si leen el libro del que estamos hablando se darán cuenta del porqué, podríamos notar hasta pequeños guiños en películas tales como Ghosts 2 y en el mundo de los videojuegos, ha servido como inspiración para la interpretación de Carmilla en las entregas de Bloodlines y Circle of the Moon de la saga Castlevania, así como también para la soberana de los Vile Bloods en Blood Bowl. Existe un sabio refrán que profesa que la realidad supera la ficción. Esto lo comento porque, una vez leída la crónica con tintes líricos, si me permiten denominarla así, de Penrose, me percaté que, por muy romantizada que se nos pueda vender la historia de Bathory en todos estos canales mediáticos, cuando se revisan los datos históricos del personaje, no estamos sino ante el espejo de Dorian Gray, donde todo se torna grotesco. Por ende, la Condesa Sangrienta va mucho más allá que un relato o que un simple texto informativo. Se trata de una magnífica biografía de este singular ente, que no se nos presenta bajo un perfil académico ni tampoco bajo una sinclona narrativa, pues se combina en lo mejor de ambos mundos sin olvidar, además, el tono poético como ya mencioné. Todo esto da como resultado una lectura bastante dinámica y puntual, en la que no nos perderemos en reiteraciones ni divagaciones de ninguna especie. La didáctica trata de ser lo más amplia posible, debido a que nos sitúa en los orígenes más básicos del clan Bathory, por eso les he dicho que conocerán el significado del Siebenburgen hasta llegar hasta el crepúsculo de la Condesa. El motivo por el que este libro nos lo encontraremos en la mítica colección de Ciruela, en el catálogo de Perla Ediciones y, por ende, en mi canal de YouTube, es porque en determinadas partes se intercalarán algunas situaciones netamente fantásticas que bien podrían estar a la altura de cualquier relato gótico clásico. Algunas de las que me parecieron más memorables son en donde Elizabeth Bathory se interna en la tenebrosidad del bosque para realizar sus aquelares y sus oraciones a la luna y también esas donde se nos relata, con un tono demasiado dramático, las escenas en donde se torturaban a las criadas que Bathory empleaba para sus aberraciones. La ogresa, la madre fálica, la vagina dentada y sangrante tal y como lo diría Joseph Campbell. Brujas, espectros y mucha sangre dejan al desnudo su aura mortal que no son vulgares ni de mal gusto. Al contrario, creo que están dotados con una tremenda elegancia. Es aquí donde la comparativa que hice con el caso de Hitler toma más sentido, debido a que Penrose mezcla muy bien aquella parte de la ficción con lo real, sin que se vea desbalanceado. Para mí es un punto más fuerte, pues quienes no estén acostumbrados con tomos que citan cada dos por tres otros libros para resaltar su veracidad, la condesa sangrienta les vendrá demasiado bien para adquirir nuevo conocimiento. Bajo una portada rojo sangre que representa la tentación, la muerte y lo prohibido, Perle Ediciones, como haya dicho, saca a la luz esta bonita edición con una sinopsis de Alejandra Pizarnik y un prólogo complementario por parte de María Negroni, que sirve para situarnos, lo mejor posible en el contexto de la obra. Contiene algunas ilustraciones en ciertos capítulos puntuales que sirven como un apoyo bastante generoso para echar a volar la imaginación. La calidad de los materiales es muy premium, por lo que el papel, la tinta o la cubierta no saltarán a la vista. En definitiva, la condesa sangrienta fue el tomo que más alto lavó mis expectativas de todos aquellos que Perle Ediciones editó en una pequeña oleada hace casi ya un año y que se dice pronto. Se trata de una biografía de Elizabeth Bathory en toda regla y que esté escrita de una manera muy peculiar pero amigable a la vez. A pesar de que ya conocía cómo iba a terminar la historia del aristócrata, he de admitir que desconocía ciertos datos que se me fueron desvelando conforme pasaban las páginas y eso, de alguna manera, me emocionó mucho. Además, quería saber también de qué forma se abordaba la parte final de la historia, pues es una de mis partes favoritas, dado que se le da su merecido a una de las personas más nefastas que hayan pisado la tierra. Al tratarse de una edición relativamente nueva, dentro de lo que cabe, y reitero que mi reseña lleva un año de retraso, supongo que no será muy complicado conseguirla, tomando en cuenta que los libros de Perle Ediciones se han comenzado a distribuir en otras regiones como Colombia. Lo bueno que siempre queda es que tenemos a busca libre para simplificarnos la existencia. Recomiendo el libro sin duda alguna. Amigos, eso ha sido todo por el momento, ha sido un placer el haber estado aquí con ustedes, nos vemos y hasta la próxima. Saries